Silvestre Dangón quiso probar a su cordonero pidiéndole que picara anticompasado en el aire de merengue y así lo hizo este muchacho, presten atención a este video porque este video es extraordinario un video fuera de serie ¡Eh! ¡Morollos! ¡Cos aire! ¡Respire! porque lo que le voy a pedir es exigente ¡Respire! ¡Venga, tome agua! ¡Respire! ¡A la mungantin compas! ¡Ya de muchacho! ¡Gracias! 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 Para los que de pronto no tienen ni idea, quiero que sepan que eso que hace José Juan Camilo ahí es muy complicado, demasiado complicado, hay que tener mucha resistencia y mucha agilidad. Así que felicitaciones a este gran muchacho, es un monstruo del acordeón y no hay más nada que decir.